¡Ajá, jajá, 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 jajá! Ella es como fruta prohibida, y hasta me la encuentro en mis sueños Yo la deseo todavía, pero ella tiene otro dueño, ¿o no? ¿Será que ella no me recuerda? Y hasta me dijeron que le va muy bien Y que en mí ella no piensa cuando está con él Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Que voy a hacer con mi tristeza, si ahora muy lejos ella está de mi Donde quedaron las promesas, cuando a su lado fui feliz El corazón me pregunta, aquel amor donde se quedó Yo fui quien tuvo la culpa y por otro me dejó, oh no Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Y ahora que está lejos dime que puedo hacer, yo siento que sin ella puedo enloquecer Aún no he podido encontrar la mujer que dibuje sus labios sobre mi piel Y ahora que está lejos dime que puedo hacer, yo siento que sin ella puedo enloquecer Aún no he podido encontrar la mujer que dibuje sus labios sobre mi piel Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Ahora con otro ella está, que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá, y me pregunto si sabrá Ahora con otro ella está, que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá, y me pregunto si sabrá Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, pero yo no puedo pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella, yo le daría lo que nunca he tenido